Eh, ¿qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Mamá, que le mando un mensaje a Bad para que suba video Hijo, no debes acosar a las personas menos cuando YouTube no les paga Eh, ¿qué onda gente de YouTube? Porque ustedes lo pidieron, porque YouTube lo pidió Nuevo video para el canal Tutorial Express para practicar la línea en MediBand Paint Pro Android Y bueno gente, para no hacerla más larga en la interfaz de MediBand Paint Pro Vamos a nuevo lienzo, vamos a editar el tamaño del lienzo Les recomiendo este que vamos a usar más o menos para practicar por ahora Vamos a poner OK y vamos a apretar en crear Una vez creado el lienzo vamos a ocultar la pestañita esta de acá al costado que no la vamos a usar Y vamos a configurar la estabilización del lápiz en 5 más o menos Bajamos donde está el dibujito de la paleta de color Y vamos a seleccionar un lápiz que más o menos nos guste, cualquiera está bien Yo seleccioné el lápiz común y vamos a empezar a trazar líneas para practicar nomás Traten de proyectar alguna idea, soltarlo, no importa que sea flojo, que no sea el mejor dibujo del mundo Ustedes le mandan nomás, le mandan sin miedo para ver cómo se van manejando dentro de la app Una vez se hayan soltado vamos a capas, vamos a seleccionar para añadir una imagen Y vamos a subir la foto de un boceto que hayamos hecho a mano Para practicar sobre él, intercambiando poniendo una capa arriba Vamos a empezar a dibujar sobre este boceto más o menos líneas precisas, entre precisas y no tan precisas Para tratar de sacar una mejor estabilización en la línea Les recomiendo que durante esta etapa hagan líneas de corto alcance, o sea líneas cortitas Y acerquen la pantalla de su celular lo más que puedan Para así tener una precisión Estos tips te van a ayudar a mejorar con el tiempo Terminando este método de práctica vamos a pasar a otro que es de la misma forma Solo que usando líneas de largo alcance y con el lápiz un poquito más delgado Para ir mejorando la precisión Esto lo hacemos porque con el tiempo ya no vamos a acostumbrar a hacer una sola línea de cualquier tamaño Ahora si no importa si son desprevijos pueden hacer la línea cuantas veces quieran Con tal que salga de una sola tirada Recuerden que estas son las bases para aprender a dibujar con el dedo Así que tienen que practicar mucho y tener mucha paciencia Con esto me voy a ir despidiendo Espero que les sirva Practiquen demasiado Porque es la única base que tenemos para aprender a dibujar con el dedo Y no usar un lápiz táctil de mierda ¿Qué pasa? ¡Que pasa luego! ¡Que pasa! ¡Gracias!